Es el real hip hop que ya suena en las calles, rimas con esferos sonidos contaminantes Arte a lo bien en los cerros de Usaquén, hazlo con el corazón para que suene bien Esto es poesía que se baila con un ritmo y cuatro elementos del hip hop que se une con folclor, que se hace con amor En Manigua compartimos, aquí fue que crecimos, son a uno Usaquén, Santa Cecilia Cerro Norte, Arte a lo bien y es para ti mi friend Con ganas de vivir intensamente, pensando en el futuro, viviendo el presente como siempre yo me expreso Arte a lo bien y represento, vengo yo del cerro de Usaquén, LK1 cultura pa'l que cree y no cree Un cuerpo de locura, se explota de amargura, se expresa eléctricamente fuertemente, fundaciones de ambiente Blas, Manigua, no hay quien nos extinga, Santa Cecilia Baja te aplica la jeringa Aquí en Manigua se expresa la cultura, rap, baile, circo sin censura, esto no es una locura, esto es pa' mi gente Un grito independiente, la cultura de Manigua es existente, se enseñan los valores y olvidan los rencores Y si siguen nuestros pasos hasta sales con honores Es el real hip hop que ya suena en las calles, rimas con esferos, sonidos contaminantes Arte a lo bien en los cerros de Usaquén, a lo con el corazón para que suene bien Entro, represento, guerrera del concreto, voy interpretando lo que siento Cada vez más aprendiendo, Manigua nos apoya si el hip hop va creciendo Hay bailes, rafos, malabares y sonidos espectrales, de eso mi corazón no se retrae, no, no Kamele MC como siempre, la que sale sobresale de este arte En la calle donde esté, siempre apoyando la cultura del raper Ese mes renalco, revolucionario, fundación, manigo, mejorando, joven, estatero Pasando mi mente para mejorar y así apoyar la cultura más Sean bienvenidos a mi barrio, donde la violencia menos la cultura más a lo alto Somos muchos jóvenes detrás del micrófono, donde en Bogotá se denotará mi voz Es el real hip hop que ya suena en las calles, rimas con esferos, sonidos contaminantes Arte a lo bien en los cerros de Usaquén, a lo con el corazón para que suene bien